El marzo y eres un filiador, y no caminar, y no solucionó. He muerto y he resucitado, con mis cenizas un árbol he plantado, soy fruto agado, y desde hoy, algo ha empezado. He roto todos mis poemas, de tristezas y de penas, lo he pensado, hoy sin dudar. Vuelvo a tu lado, ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado, en otra vida, en otro mundo. Vuelvo a tu lado, ayúdame y te habré ayudado. Al son de acordes, han inventado, ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado, en otra vida, en otro mundo. Vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado, en otra vida, en otro mundo. Vuelvo a tu lado, en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado. Una mirada tan hermosa, que cambia el rumbo de las cosas. Vuelvo a tu lado, en otra vida, en otra vida, en otro mundo. Vuelvo a tu lado, ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado, que hoy he soñado. Vuelvo a tu lado, ayúdame y te habré ayudado.